Hola, les doy la bienvenida a Sendero Saludable. En esta oportunidad conoceremos para qué sirve el aceite de almendras, sus beneficios y cómo utilizarlo. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal, dando clic en el botón suscribirse, así haremos llegar esa información a más personas. Comenzamos. Para hablar de los grandes beneficios del aceite de almendras, lo agruparemos de acuerdo a su forma de aplicación y a los fines de consumo. Esto quiere decir que lo podemos utilizar con fines estéticos aplicado de forma tópica o con fines medicinales, cuidando que el aceite que tengamos sea apto para su consumo. El aceite de almendras es útil para mejorar el aspecto de nuestra piel. Sirve para eliminar las imperfecciones, curar la irritación, lesiones de la piel, quemaduras leves, resequedad y marcas generadas por alergia. Tiene efectos antiinflamatorios, algo que puede ser útil en el combate de la psoriasis, la dermatitis y el eczema. Alivia la comezón, reduce la inflamación y permite una mejor y más rápida cicatrización. El aceite de almendra puede servir como exfoliante natural. Contiene vitamina A y antioxidantes que remueven las células muertas, frenan la aparición de arrugas e hidratan la piel mejorando su aspecto. Aplica una mascarilla de aceite de almendra sobre el rostro. Utiliza una cucharada de aceite, mezcla un poco de leche y harina para formar una especie de pasta. Cubre todo tu rostro y deja actuar por 30 minutos. Retira con agua al finalizar. De la misma forma, el aceite de almendra embellece el cabello, elimina puntas abiertas y previene la aparición de caspa. Úsalo para fortalecer los folículos y frenar la caída. Tu cabello tomará los nutrientes que este le provee al tiempo que se verá hidratado y manejable. Mezcla en partes iguales aceite de almendra y aceite de oliva. Esto es de una a dos cucharadas y aplica sobre todo tu cabello dando un suave masaje. Deja actuar por unos minutos y posteriormente enjuaga con abundante agua. Puedes repetir el proceso tres veces por semana. La cantidad puede variar de acuerdo a la abundante y extenso que sea tu cabello. Con fines medicinales, el aceite de almendra sirve para regular la presión arterial, mejorar la salud del corazón, la circulación sanguínea y disminuir el colesterol. Fortalece las defensas del cuerpo. Mejora la memoria. Ayuda a mantener el peso saludable y reduce la probabilidad de padecer diabetes. Una buena forma de obtener estos beneficios es consumiendo de una a dos cucharadas al día. Asegúrate de que el aceite que utilices sea para consumo, ya que no todos son aptos. Aprovecha sus beneficios y mantén a flote tu salud. Esto fue Sendero Saludable. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en el próximo video y no olvides suscribirte al canal.